en este expediente que es la doctora Agustina Madiona. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Acá Sebastián Salas y el Tano Robles la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, doctora, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que ocurrió allá por septiembre del año pasado que motivó esta denuncia? Bien, como vos comentabas, fue el 28 de septiembre en el Hospital Español cuando Marinel, que es a quien yo represento, concurre para una cesárea programada en donde tenía previsto el nacimiento de su hija. Durante la operación nace su hija sin ningún inconveniente y ella empieza a sentir un olor a quemado y mucho dolor durante esta operación. Ella piensa que debe tratarse a una técnica nueva porque es muy diferente el procedimiento que tuvo hace 16 años cuando nació su primera hija. En esa oportunidad, el médico sale de la sala y ella se queda con la médica ayudante que está ultimando unos detalles. La médica termina la operación y le muestra dos bolitas de carne en la mano y le dice, mira, esta es la muestra de que el trabajo se hizo. Marinel le pregunta qué trabajo y ella le responde el de las trompas, el de la ligadura de trompas. Marinel le empieza a cuestionar de por qué le habían hecho eso si no era lo que ella había pedido y en esa oportunidad la médica dice, tranquila, vamos a hablar con el médico. Cuando a Marinel la sacan de la sala, el médico le reconoce y le dice, nena, metí la pata, discúlpame, discúlpame, pensé que era mi otra paciente, me equivoqué de paciente. Esto no solamente se lo ha reconocido a ella, sino que en la misma oportunidad se lo reconoció el marido y le dijo que se había equivocado de paciente. En esa oportunidad hicimos la denuncia online y se hizo la denuncia el 5 de octubre y estamos casi a cumplir un año de investigación y el médico aún no ha sido imputado, el médico está solamente informado, es decir, con una declaración informativa, a pesar de haberse producido las pruebas que la querella ha propuesto y que aún restan por producir, pero lo llamativo es que hay pruebas que confirman que esto se trató de una mala praxis, es decir, para nuestro entender, no solamente hay motivos bastantes para una imputación, sino que incluso tenemos elementos de convicción suficientes para decir que se trató de una mala praxis médica. Ahora, doctor, otra consulta, buen día. En una condición normal, si efectivamente la mamá decide ligarse las trompas, ¿hay algún procedimiento especial? ¿Se firma algún papel? ¿Algo que deba constatar justamente y avalar esta situación? Sí, tal cual. Sí, sí. La mujer tiene que prestar su consentimiento y tiene que firmar el consentimiento informado antes de que se le practique esta operación. De hecho, lo que vos me estás preguntando es un derecho que garantiza la Ley Nacional de Parto Humanizado, que se garantiza que a la mujer durante el embarazo, durante el parto y postparto, se le debe informar de toda intervención que se haga sobre su cuerpo y ella tiene que prestar su conformidad para la práctica. En el caso no es lo que ha ocurrido. En ningún momento se le informó de lo que se le estaba practicando. En ningún momento se le hizo firmar el consentimiento y mucho menos se le brindó información de las alternativas en el caso. Lo que justifica el parte de quirófano, porque el médico no ha declarado en la causa, pero lo que se justifica en esta parte es que la tripsia, que es como se llama la ligadura de trompas, se habría realizado por riesgo aumentado de futuras complicaciones prenatales. Es decir, para evitar, sí, en un futuro Marinel quedaba embarazada, evitar que tuviera complicaciones. ¿Y esa decisión se puede tomar así unilateral en ese momento? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esa decisión solamente la puede tomar la mujer con el consentimiento informado. Se le debe informar cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos y cuáles son las técnicas a utilizar. Y en ese caso tiene que proceder el médico. Y eso, como mencioné, no es lo que ha ocurrido. ¿Y no puede haber una situación de urgencia para tener que hacer esa intervención? Sí, claro que la puede haber, pero no es el caso. El médico en ningún momento manifestó signos de alarma, la médica dudante tampoco, mi clienta Marinel tampoco vio ninguna situación de urgencia, de emergencia, no entraron otros médicos a la sala, incluso si hubiera sido una situación de urgencia, se le tiene que informar, porque la mujer tiene el derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo. En definitiva, eso no es lo que ha ocurrido, porque incluso si hubiera sido justificada la práctica, no se le informó sobre las técnicas a realizarse. Doctora, me imagino, si bien usted dice que el médico no ha declarado y está como una especie de informativa, que es justamente un paso intermedio entre ser testigo e imputado en una causa. Pero supongamos que él declare y diga justamente que fue una situación de urgencia, de extrema urgencia, que la tuvieron que hacer allí. Me imagino que también en todo este año que ha pasado hay prueba científica en el expediente, me imagino que debe haber una historia clínica, que debe haber pericias médicas al respecto. Sí, 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 estamos esperando el informe del Cuerpo Médico Forense, de esta pericia que se ha realizado, pero lo más importante y la prueba central para nuestra querella es que tenemos el protocolo de anestesia y el anestesista concurrió y colocó anestesia para cesárea y ligadura de trompas. Entonces, ¿cómo puede ser que haya sido una... Sí, ¿cómo puede ser entonces que justifique que haya sido una urgencia si el anestesista, antes de comenzar la operación, colocó anestesia para una ligadura de trompas? Es un claro ejemplo de que se han equivocado de pacientes. Y pregunta, doctora, ¿puede ser un error no del doctor, sino un error administrativo? Sí, puede ser, pero no es lo que se está investigando en definitiva en la causa y no es la investigación que dirige la fiscalía. Nosotros apuntamos hacia el médico porque es el responsable de la operación, es quien ha firmado el parte quirófano, es quien incluso ha monitoreado a Marinel durante el embarazo y durante el parto. Él es quien ha firmado y quien justifica en su parte quirófano que ha tomado esta decisión. Si el error vino de alguna otra persona, no lo sé porque el médico no ha declarado y no tenemos la versión de él. Doctora, lo último al menos de mi parte, con este caudal de pruebas que usted menciona, y me imagino que ustedes están en contacto con el fiscal, ¿qué se espera para resolver si lo imputa o en todo caso si dicta el sobreseguimiento? A nuestro entender, la causa está para imputar e incluso, como mencioné, hay elementos de convicción suficientes para elevar a juicio. La fiscalía entiende que necesita el informe del cuerpo médico forense para avanzar. A mí me llama la atención que casi a un año de investigación ese informe aún no esté y la causa sigue en el mismo estado procesal. Y me imagino lo último, ahora sí, que la calificación deben ser lesiones graves culposas, algo por el estilo, ¿no? Lesiones gravísimas culposas porque se le ha quitado la capacidad de concebir. Es lo mismo que la pérdida de un miembro o un órgano. Es como el ejemplo del médico que amputa la pierna izquierda cuando debía amputar la pierna derecha. Se le ha quitado de por vida para siempre la posibilidad de concebir. Bueno, la verdad que es un tema para seguirlo, Sebastián. Sí, lógicamente, estaremos atentos a ver cómo avanza la investigación. Bueno, y entonces, como dice la doctora, al arribo de esta pericia del cuerpo médico forense para que se defina la situación del médico. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Gracias.